continúa en el evangelio de este sábado dentro del capítulo décimo de san mateo esa profecía de la persecución esa profecía del martirio y jesús añade si al maestro le han perseguido también le perseguirán a los discípulos es decir que se nos invita a nosotros discípulos de jesús a aprender del señor de cómo vivir el martirio cómo vivir la persecución jesús vivió el martirio poniéndose en manos del padre y así también nosotros estamos invitados a vivir así por eso el evangelio de hoy dice una expresión impactante y no tengáis miedo a los que sólo pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma ciertamente es una expresión impactante que solamente la puede comprender quién sabe se sabe en manos de dios merece la pena fijarnos en cómo concluye el evangelio de hoy a quien se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi padre que está en los cielos y si uno me niega ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos es por tanto una invitación a ser valientes a no avergonzarnos y a testimoniar nuestra fe en ambientes adversos recuerdo que en una oportunidad en un encuentro de benedicto 16 con los jóvenes en el que estaba yo presente en sínda y en la jornada mundial de la juventud que él les dijo benedicto 16 les dijo a los jóvenes existe en nuestros días un nuevo martirio un nuevo martirio que es el de ser un cristiano contracorriente un joven necesita vivir este espíritu martirial cuando tiene que ser cristiano y manifestarse con como tal sin avergonzarse de ello en un ambiente secularizado contrario es decir no dejarse arrastrar por la mundanidad resistir ante la humanidad no avergonzarse de su fe tener libertad ante lo que puedan pensar de uno ante las críticas que pueda recibir por eso tiene una gran actualidad estas palabras al quien se declare por mí ante los hombres también yo me declararé por él ante el padre la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros